¡Hola chicas! ¿Cómo están? Vamos a empezar este maquillaje Yo solamente hice mis cejas, nada más ahorita Y bueno, me puse estos lentes de contacto Que no se notan casi nada, nada ¿Ven? A ver, para sombras Este es el de Urban Decay Y lo vamos a estar aplicando Puedes aplicarlo con tus dedos o con una brochita Con lo que tú te sientas cómoda A veces es mejor con una brochita Porque había algunos espacios que no puede llegar a los dedos O también a veces nos podemos lastimar con las uñas Bueno, si es que en caso tenga las uñas largas, ¿no? Y bueno, yo ya hice ya mis cejas Ocupé el gel de... Bueno, gel pomada de la Splash Y en el tono Dark Brown Y bueno, pues me gusta como me deja la ceja Así que ya ustedes ya me han visto Como la uso Aunque es un poquito oscurita Pero me gusta como luce Hoy día vamos a hacer un maquillaje en tonos naranjitas Pero que sea un tono que puedes utilizarlo para el día Así bien en el día Y vamos a utilizar esta sombra que se llama Malibu Esta sombra de acá no es de marca Ni de nada por el estilo Simplemente es una de farmacia Y es muy económica Así que voy a utilizarlo de esta manera Y vamos a aplicarlo lo que es en la cuenca Vamos a ubicar este tono naranjita Que la verdad me gusta Porque se ve muy cálido Y creo que este maquillaje puede ser como para... Para el calorcito Verano O algo así Ok, vamos a aplicarlo aquí Me encanta porque pigmenta muy bien Y queda excelente Ahora voy a agarrar otra brocha Esta es de Sigma, la E40 Y como es más suave Vamos, es más este... Como que los pelos son largos Entonces a la hora que lo vas a hacer así Como que abarca un poquito más Entonces lo voy a utilizar Para poder difuminar mejor esta sombra Aunque lo puedes aplicar así en forma más redonda O en la forma que tú realmente deseas Ok, así Lo difuminamos bien No sé por qué Yo me obsesiono mucho con los tonos naranjas, chicas A mí me encantan mucho los tonos naranjas Son unos colores súper bonitos Ahora voy a estar utilizando un bronzer Este bronzer es de Urban Decay Y como es un poquito más oscuro Lo voy a utilizar para Darle un poquito de De profundidad nada más Creo que tal vez ni se va a notar Pero igual lo vamos a aplicar Ok Como que Masha y el oso me tienen un poquito cansada Mi hija está viendo Masha y el oso En serio, chicas Ya me está excesivo Ese dibujito mejor No sé ustedes, pero ella me tiene hasta por aquí Es que siempre mi hija lo ve Y ya me hacía todos los capítulos Ya me grabé todos los capítulos Que todo lo que dice Ya me hacía todo Bueno, chicas Ya hemos ubicado este tono naranja Y ustedes quieren poner más o menos Depende de cada uno Ahora voy a utilizar Como en el párpado móvil Voy a estar utilizando Este iluminador de Gerard Que se llama Mylene Humedecí un poco mi brocha Con este producto de la Splash Que es para fijar la sombra Y vamos a utilizar este de aquí Y lo vamos a aplicar Primero lo voy a aplicar a toquecitos En el párpado móvil Ok Si es que no te gusta hacerlo con los dedos Es que está muy fuerte Pero la verdad me gustó Como que Quedó súper bonito Quedó así como bien este La verdad que ese primer Sí está súper bueno Porque como que se fija bastante la sombra Y bueno, está muy bien ¿No? Para que no me quejo Está bonito ese color A ver, más potente Vieron que la sombra El iluminador quedó excelente Ahora voy a utilizar Un color que sea más potente Que este tono naranja Para darle un poquito de Profundidad Si es que gustas Claro, si es que gustas Lo puedes hacer Como yo lo voy a hacer ahorita Voy a agarrar una brocha Siendo que la brocha No se me guste Bueno Puedes tomar cualquier tono Que sea un poco más oscuro que este Para darle un poquito de potencia Aunque estas sombras No son nada este Mate Vamos a ubicar Este de aquí Por ejemplo Y lo vamos a poner Así, miren Vamos a darle La profundidad Pero también a la misma vez Un poco de Un toco de color Para que resalte Un poquito Bueno Un poquito no resalta Resalta muchísimo Pero bueno Como a mí me gusta También improvisar Mis maquillajes De esta manera Vamos a poner Este color nuevamente aquí Lo bueno es que pigmentan Muy bien estos tonos Es un tono bien cálido Ok, vamos a difuminar bien acá Me parece que se me cae el moño Ustedes ven ahí Que con tanto cabello que tengo Este no me aguanta Ningún gancho No me aguanta La verdad Entonces este Batallo mucho Para que me agarre Aunque me haga lo que me haga No me No me sostiene mucho Así que tengo que Siempre batallar Un poquito con eso Pero bueno chicas Ya más o menos Yo quiero hacer Como les digo Uno bien naranja Pero tampoco No quiero ya Sobrepasar lo demás Como que ya Ya sé que es Color naranja Ya sé que está naranja Así que ya Ponerle además Ya depende de cada una ¿No? Entonces bueno Este Después de hacer esto Ya sé ustedes Que le hacen Este ¿Cómo le llaman? Delineado Delineado Lo que ustedes gusten Pero en mi caso No le voy a poner Porque la verdad No quiero Este Ponerle de más Bueno Ahora En el hueso de la ceja Voy a utilizar Esta sombrita Que es de Malibu Y lo vamos a aplicar En el hueso de la ceja Aquí Ok Ahora En el lagrimal Yo lo voy a resaltar También Pero ahorita No le voy a poner Nada Porque como no tengo base Ni nada por el estilo No tengo nada de nada Y quiero pues Este Que quede bien Así que para eso Voy a hacerlo después De que haga mi rostro Pero vamos a poner Máscara aquí Para poder poner Las pestañas Y las pestañas Que voy a poner Va a ser sin delineado Y si ustedes quieren Poner delineado Lo pueden hacer Hay chicas que a veces Me dicen Paola Su maquillaje sin delineado Bueno Porque siempre hago Con delineados Es que a veces Me gustan los delineados Chicas Me gustan como Este Resaltan el maquillaje Resaltan los ojos Bueno Ya tenemos la máscara Ahora si vamos en busca De las pestañas Bueno Las pestañas que vamos a poner Hoy día Va a ser de Lily Lashes Que son estas Que se llaman My Conos Y a ustedes Ya creo que Les voy a poner Esta paleta Esta paleta Digo perdón Esta Esta pestaña Ya les voy a mostrar Más detallado En un video de pestañas Bueno Recién ya Estoy poniendo un poco Mi base Así que mientras eso Vamos a ir avanzando En poner las pestañas Porque Ay Dios Todo se cae aquí Vamos a poner las pestañas Vamos a poner esta Estas me gustan Porque llevan el volumen En el centro Prácticamente Entonces Me gustan Como Como hace La mirada Mira chicas Ya como pueden ver Ya tengo mis pestañas Postizas Que son las que me dan vida A estos ojos Así que Vamos ahora A continuar Con lo demás O sea Con lo que falta Del rostro Porque todavía Me falta Falta Este Transformarme Todavía Y bueno Pues yo voy a estar Utilizando Lo que es Mis dos Correctores Que es de 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 NYX Que bueno Que me gustan Bueno Últimamente me están gustando Porque antes No lo usaba mucho Por esa razón Porque no me gustaban tanto Pero Ay Dios Se me pega acá Veo raro No sé si a ustedes les pasa Que a veces se pega Esta parte de acá Con la otra A veces pasa eso Vamos a A poner El corrector Y voy a utilizar El otro Que es el amarillo Pero el amarillo Solamente le voy a poner Tres puntitos Ahora Voy a Empezar a difuminarlo Con la brochita De YC Collection Que me gusta mucho Esta de acá Entonces vamos a Utilizar esta Y ponerla A toquecitos Chicas Ahora Lo que vamos a hacer Es poner Este mismo Sombrita Que puse Al principio Lo voy a poner Aquí abajo Bueno Ahora El iluminador Lo voy a aplicar Pero Vamos a aplicarlo Húmedo Ok Con esta Blocha Pequeña Ok Que ya depende De ti Como le quieras Poner O cuanta cantidad O intensidad Al A lo que es La luz Acá del lagrimal Ok Bueno Ahora Ahora si Vamos a pasar Máscara Ya depende De cada una Cuanto Quieres poner El nariz Del agua No voy a pasar Nada Aquí hay que sea Así como Que resalte Solamente El tono naranja Voy a aplicar Este labial Que es de Gerard Y es Afrodictico Y vamos a Poner Este labial Bueno Bueno Mi chicas Así es como Acaba mi look Espero que les haya gustado Ustedes le pueden Cambiar el tono Del labial Si es que gustan Y si se ve un poquito Claro es porque Cuando hay cosas Muy oscuras Se pone un poquito Claro el video Y bueno Ustedes le pueden Cambiar el labial A mi me gustó Este maquillaje Porque lo veo Más cálido Y como para verano Creo que estaría bien No sé Depende de ustedes Como lo quieran Acompañar el maquillaje Pero a mi me gustó Y espero que también Les haya gustado Ustedes le pueden Cambiar alguna cosita Que no le gustan Lo pueden cambiar Ustedes Así que chicas Nos vemos Hasta la próxima Y muchísimas gracias Por verme Bye bye Chau 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 Chau